De último minuto, de último minuto, Wanda, Wanda, la cabachota le dicen ahora, acaba de firmar contrato millonario, la mejor pagada de todos los podcasts de YouTube de República Dominicana, le pasó el rolo a todita, y eso que todavía no ha comenzado a hablar. Sandra sabe cómo yo la apoyo y lo que yo le digo, cómo hacer las cosas, yo le he dicho, métale el bloque, habla de todo eso, pero hay cosas que por meterle al bloque, ella como mujer, recuerden que desde lo del medio de comunicación, la única que puede decir que tiene una familia estable, se llama Sandra Berrocada. ¡Real! 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 ¡Oche! Llegó Malone, llegó Malone, riega la voz porque esto se pone picante, 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 y se rebosan y se llenan. Toda la comunicadora de los pocas de YouTube porque llegó Wanda de último y es la que más le están pagando y es la que mejor va a ganar. ¡Mira esto, mira esto, mira esto! La cadacha, la cadacha, la cadacha. Está escrito que Jailin, Wanda, Mamikín son las cadoshas dominicanas. No te muevas de ahí porque te voy a decir el por qué. Antes de ir con la cadacha dominicana, vamos a hablar con Crazy. Crazy, me encantó, me gustó como te prestaste y es verdad. Dice Crazy Design que se dejen de doble moral y doble cara a toda esta presentadora de RDE hablando de Sandra porque Sandra Berrocada es la única que queda, invicta y viva, que tiene una familia real con su esposo y con sus hijos, que las demás están botadas, están cortadas y están dejadas. Y otras están aguantando chifles y golpes para decir que siguen casadas. ¡La aprende, la aprende, la aprende! ¿Qué es Crazy Design? Vayan a buscar en YouTube el tema nuevo de Crazy Design. Voy a decir algo, esto lo comenté con Wilson Suez hace mucho, que dije voy a hacer un poco de tu programa llegando a RDE porque quiero reunir los exponentes de Santiago de los Caballeros del Cibao. ¿Por qué a ellos se les hace tan difícil que lo suenen en la capital? Si en la capital cualquier loquito dice cualquier disparate y se pega. Si Crazy Design fuera de la capital fuera el número uno del país, no sé qué bloqueo es que hay porque fue que del campo del Cibao, fue que no es de ahí de la capital. Yo no sé a quién le ha metido ese embute real. Él es para allá de los lados de vainas de vaquero. Y si tú has equivocado, I'm sorry for you, Malanga, pero es verdad. Crazy Design es el mejor exponente del Dembo porque todos los años está pegado. Y son canciones que se quedan, no son basura, que tú le escuchas una semana ya. Son canciones que tú le escuchas cualquier día y te gusta. Y es verdad lo que él dice. Te apoyo mil por mil, Caballero Negro de Santiago. Oye, y te expresaste durísimo y pusiste la tardita alieta, la aguanta chifle, la aguanta galleta y la que al jefe. Eso dicen ahí, no lo digo yo. Todita está aguantando chifle, todita tan botada, todita tan requeteuzada, todita tan babuceada por todo el mundo. Y la Berrocal es la única que queda con su familia. Así que Berrocal, cuida a tu marido que te tienen envidia. Todo eso que está montando, que lo deje, que lo deje, que lo deje, que lo deje. Porque ellas quieren que tú seas igual que ellas, una botada, un fleje, que la usan y le dan pa' afuera. Vamos con Wanda, vamos con Wanda, vamos con Wanda. La noticia del día, del día, del día. Felicidad de Wanda. Firma contrato millonario. Y va a salir en el poca de Wilson Sue. El mejor programa que tiene Santiago de los Caballeros. Aunque lamentablemente por ahí hay unos comentarios, unos rumores, que no es él que la está contratando porque Wilson Sue trabaja. Es empleado de la Cuadra Roja. Y por ende, el dueño de la Cuadra Roja, Relámpago Hernández, dijo, para que no se vea que soy yo que la estoy contratando, se va a contratar para tu programa y yo la voy a pagar porque Wilson no tiene con qué pagar de esos cuartos. Wanda, 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 se convierte en la poquera o la pocadera o la comunicadora mejor pagada de República Dominicana. La mejor pagada de todas. Y ahí están toditas llorando por su herida. Ahí están toditas pidiendo aumento. Y el jefe le dice, ustedes toditas son comunicadoras de 5 mil pesitos quincenales. La que se quiera ir, que se vaya. Ustedes vieron que Jessica duró un par de años y lo que le daban era 15 mil diablo. El bulto y el paquete, pero la realidad es otra. Señores, Wanda debe darle la gracia y la mamiquín a Jailene porque gracias a todos los maridos, bueno, a los dos maridos de Jailene. Ahora ustedes son importantes. Ahora ustedes son famosas. ¿Por qué le dicen las Kardashian dominicanas? Porque las Kardashian americanas toditas son millonarias, toditas son famosas, modelos y de todo. Empresarias, pero eran unas rugías. Y Kim Kardashian, la que quiere el video de la Kim, ese video se hizo mundial. Y la Kim Kardashian se hizo famosa mundial por ese video, pero supo aprovechar el sonido. Y el sonido negativo de un video dando mambo lo convirtió en dinero real. Y hoy es la más famosa de todas las hermanas, pero toditas son millonarias. Real, real, real. Toditas tienen que darle gracias a Kim Kardashian porque gracias a Kim y gracias a que se, que dio mambo. Toditas, la demás, son millonarias, igual que Jailene. Gracias a Jailene, la familia Kim de RD. Tienen trabajo todas, están comiendo todas, viven bien todas. Gracias a los dos maridos de Jailene. Gracias a Noel, que le dio un sonido increíble. Y gracias a Tekashi, que terminó de cartapultar a Mami Kim y a Wanda como figuras públicas. Figuras públicas, Wanda, Mami Kim, Jailene. Famosas internacionales. Porque en ese micrófono son una profesional real. ¿Qué dice el público? Piensa tú que Mami Kim y Wanda deben pisar el piso que pisa Jailene, que deben darle la gracia a Jailene o gracias a los maridos de Jailene, que gracias a ellos consiguieron ese sonido que tienen hoy. Pueden vivir de la comunicación y Wanda C. Se convierte en la pocatera mejor pagada de la República Dominicana. Le pasó el rolo a todita. Llegó de último y es la mejor pagada. Y si piden prueba, avíseme, que yo le digo a Wilson que me mande el cheque que le firmaron. Real, real, real. ¿Cómo le quedó el ojo a Amelia? ¿Cómo le quedó el ojo a la Yulai? ¿Cómo le quedó el ojo a la Vitaly? Que mucho bla, bla, bla y poco chocolate. Se jaltaron de hablar de Wanda y hoy Wanda gana más que ustedes. Y la contrató su propio jefe. ¡Sácame del aire, sácame del aire!